Mami, yo quisiera regalar esta Navidad Mis juguetes a los niños que no tienen con qué jugar Mami, yo quisiera... Las pines van caminando, llegó ya Navidad A la puerta de Belén, llegó ya Navidad Como le pone muy mala, se lo dice a San José Llegó ya Navidad, llegó ya Navidad No llamaste tu esposa, llegó ya Navidad Estamos todos muy tristes, oh Jesús Estamos todos muy tristes, oh Jesús A los pies de tu Belén venimos todos a rezar A pedir que nos escuchen, sigue a su pecado Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Romero, maño y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas En el portal de Belén hacen fuego los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 ande Somos los niños cantores, que vamos a regolar la natividad, señores, el rey de la humanidad. En la puerta de mi casa, voy a poner un petardo, pa' reírme del que venga a pedir el aguinaldo, pues si voy a dar a todos, el que pide noche buena, y así que voy a tener que pedir de puerta a puerta. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana se espera. Los niños del Perú, alegras cantando van, al portal de Belén, que ha nacido el niño Jesús. Al portal de Belén, que ha nacido el niño Jesús. Todos como hermanitos a Dios les pedirán, que haya mucho amor y paz en esta Navidad. Que haya mucho amor y paz en esta Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Oh Señor, mi Señor, te suplicamos con amor. Oh Señor, por favor, salga este anciano profesor. Dios mío, ayúdate, Dios mío, ayúdate. Por fin de recorrer, llegó Navidad. Detén tu dedo, es tiempo de amar. Silencia cayó, hay que guayar más, en toda la tierra, es Navidad. Ya la ciudad sin ruidos quedó, un gato de luz se lejos, con amor. Aleluya, un mundo mejor, donde puedas encontrar, por fin, amigos, paz y comprensión, con nosotros cantarás Aleluya. Aleluya, Aleluya, solo así, Aleluya, podrás ser feliz. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal. Creer que soy, manteca y vino, Belén. El camino La ciudad sin ruidos Lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén, el niño yo. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más, hechos realidad, los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Al sol mi compadre... Dios dio nombre a los seres, en el principio, en el principio. Dios dio nombre a los seres, en el principio, hace y al tiempo. Él vio un gigante grande y hermoso, alto y peludo, muy poderoso. Dios dio nombre a los seres, en el principio, en el principio. Hace y al tiempo. Hace y al final. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en par, mientras brille una estrella habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar, Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya una hoguera hacia donde irán. Cuando la luz de la madrugada se va asomando en el horizonte, yo me despierto con la tonada que viene triste de allá del monte. La 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 la, ya viene la madrugada. La 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 la, ya viene la madrugada. Todos los cachos están cantando, la brisa juega con la ventana, y mi viejita ya está colando el cafecito de la mañana. La 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 la, ya viene la madrugada. La 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 la, ya viene la madrugada. Tengo que marcharme temprano, hay que rejuntar el ganado, como ya se acerca el verano, hay que trabajar apurado. Tengo que dejar a mi mamá. Sopa le dieron a niños, no se las quiso comer, y como estaban tan dulces, se las comió San José. Vamos al portal, con su reemplazo, que salga la luna bella, y el hermoso sol, que nos alumbra, con su resplandor. Alegría, 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 alegría y placer, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. Copas le dieron a mí, sobre la piso por ver, el hijo de María del Jópez, se encuentran en un portal muy pobre, el hijo de María del Jópez. ¡Win, ven, 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 que te quiero ver, ven, 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 mi amor! Ven, 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 que te quiero ver Ven, 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 mi amor Adoremos a mi Dios, amadena, te Cortando un enfoque entre paz, tirando entre el agua y el fuego Adoremos a mi ingeniería, adóndese, huele al calor Todos juntos, tenemos esperanza, la llegada de Jesús al Salvador Ven, 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 que te quiero ver Ven, 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 mi amor Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero ver Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Navidad, Navidad, no es para nadar Juntos en caminar, junto a la ilusión Navidad, Navidad, no es para Navidad No es para nadar, no es para nadar No es para nadar, no es para nadar Vamos a contar, mi Dios está Con el paraíso que nos quiere regalar Navidad, Navidad, no es para nadar Juntos en caminar, junto a la ilusión Navidad, Navidad, no es para nadar Venga, 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 venga Una bandereta suena Una bandereta suena Juntos en portón de Irán Le paso, siga, verán Venga, 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 venga Venga, 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 venga No me pierdes, San niño No me pierdes, San niño Que ahora mismo se durmió Ven, patrocillo, a ver al niño Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Que lo durmió en casa gala Que lo durmió en casa gala Como los rayos del sol Deja que siga a ver al sol Que lo durmió en casa gala Ande, ande, ande La maría morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Ande, ande, ande La maría morena Ande, ande, ande Que es la noche buena En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Todos le llevan al niño Yo no tengo que llevarle Le llevo mi corazón Que en el mundo es lo que vale Ande, ande, ande La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Niño chiquitico Niño chiquitico Niño parrandero Niño chiquitico Niño parrandero Niño parrandero Vente con nosotros Hasta el mes de enero Vente con nosotros Hasta el mes de enero Fuego al gallo Oh, fuego al gallo Oh, para que respete Y no entro parrandón Fuego al gallo Oh, fuego al gallo Oh, para que respete Y no entro parrandón Esta casa es grande Tiene cuatro esquinas Esta casa es grande Tiene cuatro esquinas Y en el centro Tiene nariz la vellina Y en el centro Tiene nariz la vellina Fuego al caño, ojo de letra, noche de amor, claro son, brillan ya. Y los ángeles cantando están, gloria a Dios, gloria al rey eterno. Duerme, niño, ven. Gracias. 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 Gracias.